¡Vamos! Un bebé Bien, bien, bien ¡Nuestro, uno, dos! ¡Motado, botado! ¡Suscríbete! 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 ¡Volta! ¡Vamos, nada! ¡Vale! ¡Mati! ¡Vale, Mati! ¡Bueno, Mati, no! ¡Bueno, Mati! ¡Cuidado, cuidado! ¡¿Cómo están? ¡¿Cómo están? ¡Ale! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Mati, Mati, Mati, Mati! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Questa, ¿verdad? Te agradezco. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. De esquina. ¡Gol! 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 ¡Saltos! Muy bien, muy bien. ¡Fue! ¡Fue! ¡Se acuerdan las manos! No hay ventaja. ¡Fue! 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 Se prendían a Pierino, ¿quién más va a hacer nada, eh? ¡Nada! ¡Los dos! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Dónde viniste? Gris juega. ¡Solo acá! ¡Solo acá! ¡Solo acá! ¡Sí! ¡Dale, rápido! ¡Va contra uno! ¡Va contra uno! ¡Sí! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Siga! ¡Siga! ¡Lleva! ¡Vaya! ¿Anda para allá? ¡Rabio! ¡Rabio! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a estar a poco a uno! ¡Gracias! 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 ¡Crespe, pesa! ¡Au! ¡Mico! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Distancia amarillo! ¡Suscríbete! 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 Bien, 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 bien. Mati, Mati! Oye, eso, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Esto te iba! Más distancia, mucha profe. ¡Más atrás! ¡Salí, Mati, salí, Mati! ¡Vale, está, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Te pegas! ¡Te pegas! ¡Te pegas! ¡Te pegas! ¡Ponete! ¡Ayú! ¿Cómo sentí aquí? ¡Cos 69! ¡Ahí se va! 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 ¡Si! ¡Ahí me canta Alís, todos! ¡Ah, ah! ¡Vale! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Vale Mati! ¡Amarillo! ¡Vale! 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 Me siento muy bien Vengo marcando cada partido Ayudando para el equipo Y vamos Paso a paso Con el objetivo de llegar a hacer el campeón Con ese objetivo vinimos al torneo Fue un partido peleado Se nos complicó un poco cuando nos metieron el gol Y bueno Con tranquilidad Supimos mantener el partido Y convertir dos goles más para la victoria